Ah, pues al cabo que ni quería pasar, si es que a México siempre le da hueva jugar contra la Argentina, nada más en el Mundial nos hizo el tiro de la mamada, imagínate que lo hubiera hecho aquí en la Copa América y aparte en Estados Unidos, no, que pinche puta vergüenza, mejor que pasó Ecuador, porque México no quería jugar contra la Argentina y también porque le hizo más goles a Jamaica de los que pudo hacer el tri y de todo eso les hablo ya mismito aquí en Palabra de Gol. Ah, una actuación digna de la rosa de Guadalupe y por eso la brisa viene hacia acá, ¿vieron esa flor? Nos dice esa flor que México quedó eliminada en la primera ronda de la Copa América 2024, cosa que nunca se me cruzó por la mente porque México siempre fue la local de verdad. Uno puede decir que Argentina, Colombia, Venezuela llevan gente a los estadios, llenan los estadios, todo eso uno lo puede mencionar, pero una Copa América en Estados Unidos siempre se piensa que es para México o es para que llegue lejos México, eso también lo pensaban los directivos que antes del torneo habían dicho, no, mínimo semifinal, mínimo semifinal, una selección que no fue capaz de hacerle más de un gol a Jamaica, es que por eso fue que se quedó eliminada México, porque Ecuador se animó a hacerle más golecitos a Jamaica, uno puede resumir este grupo fácil, Venezuela la mejor, ya está 9-9 listo, de ahí para abajo todo espanto, la más horrorosa obviamente Jamaica, ¿y quién iba a clasificar de segunda? Pues la que se animara a hacerle más goles a Jamaica, ¿quién se animó? Ecuador, sobre todo Minda. Y México no pudo y por eso México se quedó afuera, no fue capaz de hacerle más de un gol a una selección de su propia confederación. Yo puedo comprender que le tiemblen las piernas contra Ecuador, contra Venezuela, porque son de Conmebol, son sudamericanas, pero contra Jamaica, y acordémonos que es que a Mijail Antonio le anularon ese gol, bien anulado, y ahí fue que revivió México, ahí fue que se reactivó México, si no también iba a quedar 0-0 ese partido, no es que lo de México es penoso, penoso casi como esa hinchada que no escucharemos más, ¿no? Con su canta y no llores, con su ole cuando el partido va 0-0, con su eh cada vez que saca el arquero, no puedo decir eh qué cosa, pero cada vez que saca el arquero llegan y hacen el gritico homofóbico, dice la FIFA que por eso siempre están ahí en el límite de la sanción, y no tendremos esa bella hinchada mexicana que siempre está a favor del equipo manito. Ahora, voy rápido con el tema arbitral, porque yo comprendo que el nivel de atención TikTok es complicado, entonces voy a dirimir de una vez todas las polémicas. Polémica 1, Johan Vásquez, uy cómo pegó eh, este 5 de México le dieron haber expulsado por reiteración de faltas, incluso le sacaron una amarilla, pero ya era justo y necesario hermano, ¿cómo pegó? Pegó todo el partido, y no solo él, sino varios mexicanos, también los ecuatorianos, y el arbitraje de este guatemalteco fue muy malo, algo típico, ¿no? Algo que debo mencionar en cada video. Eso es lo primero. Segunda polémica, una mano de Félix Torres que protestó la gente de México, para mí es mano, para mí es penal, para mí es revisable, es increíble que no la hayan revisado, una vergüenza, una más del VAR y del árbitro. Tercera polémica, falta de Félix Torres sobre Arteaga. Si bien es cierto que Arteaga se viene como cayendo si lo toca Félix Torres, para mí era mínimo revisable. Ahí que fuera el árbitro le echaron vistazo, pero no, los del VAR dijeron, siga, siga. Otra polémica, la mano de Piero Incapié. Yo creo que esta no es mano, porque Piero va haciendo así, va tratando de meter el brazo, y la recomendación a los árbitros es que cuando el jugador intenta, como sea, evitar el contacto, listo, no se pita mano, entonces, polémica resuelta. Otra polémica, la mano de Alan Franco. Él hace un tacazo, el balón se le devuelve hacia la posición de la mano, y esta es muy gris, ¿no? Esta es más complicada, yo creo que merecía revisión, pero nada, 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 nada. No llaman al árbitro, qué inoperantes que son, son muy inoperantes, no solo en este partido, en el de Chile, en los de Argentina, en los de Colombia, en los de Brasil, en todos los partidos, hermano. Otra polémica, falta de Félix Torres sobre Martínez. Esta fue la del cierre del cotejo, donde el árbitro guatemalteco había en primera instancia dictaminado penal, pero la gente del VAR por fin apareció, lo llamó y le dijo, oiga, ojo, ojo, que Félix Torres primero tocó el balón, luego sí tocó al mexicano, pero primero tocó el balón. Menos mal llamaron al árbitro porque iban a cometer una gran injusticia contra Ecuador. Corrigieron ahí, bien corregido. Pero, si nosotros nos ponemos a hacer el balance, le debieron haber dado un penal a México. No ese penal, el último, de la última jugada, sino por la mano de Torres, por la falta de Torres, no, nada que ver. Entonces, aquí es donde yo hago la siguiente reflexión. El próximo partido de Ecuador será contra Argentina. Muy bien. Si Ecuador la llegan a perjudicar arbitralmente, entonces no pueden decir nada. Nada. Porque si aquí van a callar, pues entonces tienen que callar también en el partido contra Argentina. Que no tengo dudas de que vaya a haber cosas extrañas, cosas raras, siempre hay cosas raras en cada arbitraje en esta Copa América. Solo he visto un arbitraje bueno. En eso estoy. Un solo arbitraje bueno. De resto, en las chiquitas se equivocan, en las grandes también, el bar desaparece o el bar a veces sencillamente no ve. O ve lo que quiere ver. Ahora, en el partido hay que decir que vio otra vez este cotejo con la narración de Martinol y los comentarios del doctor García, del inmortal Jorgito Campos. Y ellos estaban haciendo énfasis en esta obligación del equipo mexicano que en el primer tiempo ni se sintió. Que México tenía el balón, dormía la pelota de un lado al otro. Y yo decía, ¿en qué instante México va a ir con todo contra Ecuador? ¿No se da cuenta que se está quedando afuera del local? Y no, o sea, ¿qué tuvo de peligro México en el primer tiempo? El cabezazo de este huerta, bueno, cabezazo a la nada, porque el tipo increíblemente estaba solo y cabeció a la nada. Esa misma jugada la tuvo Bello en el partido de Venezuela contra Jamaica. Bello sí convirtió el gol. Mismo peinado, mismo pelo así todo loco, mismo cabezazo. Pero Bello sí la mandó a guardar y en cambio este huerta la mandó a la puta mierda. Así es muy complicado, así es muy complicado. Y otra que tuvo México fue un cabezazo alto, pero ya está. No tuvo más México. Sí, tenía el balón y como siempre, insinuaba, insinuaba. Pero como buen equipo sin pegada, no, no convirtió hermano. Y Ecuador tuvo ese disparo de Kendri Páez, que atajó muy bien el alquero Julio González del equipo Manito. Y ya, fue un primer tiempo irresoluto de parte de los dos, con carencia de profundidad del lado de México. Ecuador tenía su libreto clarísimo. Y hoy dijo, yo voy a jugar con la desesperación de México, voy a aprovechar contragolpes, voy a cortar todo lo que pueda el juego. Y me lleva aquí un empate sin ningún rubor, un 0-0. Si sale 0-0, todo fenomenal. Ya en la segunda mitad de Ecuador, pues obviamente sí quedó al lado de su arquero. Y México se acordó de que debía ganar el duelo. Y ahí sí fue con todo. Ahí sí empujó. Ahí sí puso a Ecuador. Ahí al límite. México tuvo jugadas muy peligrosas. Le conté dos, así pero recontra peligrosas. Un disparo de Quiñones que atajó Dida Domínguez. Dejó el rebote ahí y llegó el bebote, pateó y dio el balón en el palo. Otro, un centro de costado en donde llegó y cabeció el bebote. Y lo incomodó este Quiñones. El colombiano nacionalizado mexicano. Esas fueron las más más peligrosas del equipo mexicano que entraba por las bandas, por todo lado. Tenía a Ecuador ahí contra las cuerdas. Y eso me lleva a decir algo con respecto a Ecuador. Y es lo siguiente. No puede jugar así contra Argentina. No puede pretender netamente estar ahí al lado de su arquero. Y aprovechar contra golpes. Y cortar el juego. Y tirarse y quemar tiempo. No puede pretender hacer eso contra Argentina. O sea, si va a hacer eso contra Argentina, ¿la apuesta cuál puede llegar a ser? Perder por poco. Irse de la Copa América dignamente. Pero competir como para clasificar, no. Yo creo que tanto Ecuador como México, cualquiera de las dos, que hubiese jugado contra Argentina, iba a recibir una muenda. La muenda que va a recibir Ecuador va a ser reducida. Porque Ecuador va a cortar, va a complicar, va a incomodar, va a quemar tiempo. Entonces va a ser una muenda reducida por ahí. Yo creo que va a haber algún escándalo arbitral. Yo creo que en las chiquitas van a ir más por el lado de Argentina. Lo hay siempre. O sea, yo creo que todos nos imaginamos más o menos cómo va a ser ese partido. Ecuador contra Argentina ya es resultado opuesto. Porque lo vimos en la Copa América anterior, en donde cayó 3 a 0. Casi sin ponerle oposición al equipo argentino. Apenas llegó el primer gol de Argentina. Luego se soltó a Argentina a hacerle los otros goles y ya está. Mientras que México-Argentino hubiera sido más interesante. No porque México le hubiera competido de tú a tú. No, nada que ver. Sino porque hay pica. Entre México y Argentina hay pica. Y hay temas complicados. Si de pronto podía ponerse el partido polémico, caliente. En cambio, en Ecuador-Argentina, pues Ecuador va a buscar caer con honor. Ya está. Lo típico. Como para que si queda 1-0, entonces dirán. Muy bien, muchachos. Lo intentaron. Fue el árbitro. No fuimos nosotros. Más o menos uno se conoce el trámite. Y vuelvo a lo que estaba diciendo con respecto al partido. Y es que Ecuador en el segundo tiempo estuvo ahí al lado del arquero. Ahí al lado del arquero. Y dependía de que un defensa no se equivocara. De que alguien no fuera a cometer penal. O que México fuera supremamente comelón. Se conjugaron los tres factores. Y por eso Ecuador no perdió. Pero de ahí a que yo diga. Uy, qué bien defendió Ecuador. No, no, no. No, así no. Están cerca al arquero. No. No, así no. O sea, tú puedes defender. Yo no culpo a las elecciones que se defienden. Pero defiéndanse bien. O sea, defiéndanse un poquito más adelante. Porque es que México no tiene nada. O sea, México ofensivamente no tiene nada. Y para meter a un rival en su propio arco. Es porque uno deja a México. No porque México sea muy bueno. No, no, no. No, no vengan con ese cuento. De que, oh, Dios mío. No, no era la México de Jared Borghetti. Ni siquiera del mismo Doctor García. Que era una México mejor. No, nada que ver. Ni de Pavel Pardo. Nada. Ni siquiera era la México del Chicharito. Nada. O sea, era una México que tenía como delantero. O sea, el Bebote. Que no le hace un gol a nadie. Y a este Quiñones que siempre se estorba con los compañeros. Que siempre pierden la banda. Que hace como una buena por partido. Y ocho malas. Y este Antuna que no sabe meter un centro. Y que siempre le pegan en las transmisiones de Azteca 7. Porque no sabe meter ni un centro. Eso es México. Entonces, no, no, no. Sale a jugarle ahí adelantico. Y ya está. Tampoco te vas a complicar bastante. Incluso Ecuador, cuando hizo algunas escapadas. Pudo haberle ganado el partido a México. Sí. Con dos disparos de Ener. Uno Energoat. En donde llegó y le atajó el arquero Julio González. Disparo complicado. Que se movió un poquito. Se le desvió. Y otro Energoat. En donde se lo comió. Se lo comió Energoat. Porque estaba de frente. Se le abrió la defensa mexicana. Y él quedó ahí, ahí listo para definir. Y llegó y le pegó. Pero rechueco a Energoat. Que fue de los mejores en Ecuador. O sea, después de esa expulsión que tuvo en el primer partido contra Venezuela. Pues se tenía que resarcir de alguna manera. Yo creo que fue de los que tranquilizó más las acciones. De los que puso todo en cabeza fría. De los que calmó el partido. Y de los que hizo disparos peligrosos ahí al arco mexicano. Fue uno de los mejores. Pero le faltó ese tema de la definición. Que todavía está al debe Ecuador. O sea, defensivamente hace cositas interesantes. Pero ofensivamente a veces carece de profundidad. Aunque me gustó el ingreso de Minda ahí en el cierre del partido. Que fue lo que más complicó al equipo mexicano. Porque ya Ecuador estaba sosteniendo el balón. Y no sabía por dónde le pudiese marcar al equipo sudamericano. Llegamos al uno por uno. A ver, Julio González. Respondió en los tiros que le hizo el equipo mexicano. Yo creo que él no fue el gran culpable de esta eliminación de México. Yo creo que hay otros grandes culpables. Están adelante. Están en la federación. Están en el banco técnico. En tantos lados de México. Jorge Sánchez. Este es otro que pegó. Pegó. Jorgito Sánchez. Le faltó desborde. Le faltó profundidad. Lo mismo a Arteaga. Arteaga que le dio un buen partido contra Jamaica. Pero le faltó ir más. En el segundo tiempo levantó. Pero en el primer tiempo casi no iba, hermano. Le costó eso a México. También los centrales. Vázquez, como dije. Fácilmente lo pudieron haber echado. Pegó más de la cuenta. Pegó más que padrastro borracho. César Montes. Este lo recuperó México para este partido. Pero creo que no estaba al 100%. Eso complicó a México en algunos cierres. Pero siempre responde César Montes. El capitán que estuvo como capitán. Porque Edson Álvarez justo se lesionó en el inicio de esta Copa América. Edson Álvarez el que tiene nombre de impresora. Ahora. Del mediocampo. Romo. De los poquitos como que mostró algo. Porque Chávez tuvo un partido muy deslucido. Orbelín Pineda. Poquito de Orbelín. Incluso lo sustituyeron. Es que ese es el problema también de México. En el mediocampo. A nadie se le caía una idea del bolsillo. Por ahí a Romo y ya está. A veces lanzaban balones a la nada. Pateaban por desesperación. Y así no se puede México. Julián Quiñones. Hombre. Por una banda. Yo creo que ese tipo es para que sea media punta. O punta a punta. Pero por una banda. Lo mandan allá. Que a Magui. A Magui. A Magui. Y pierda el balón. Siempre sacándose al viento. Desesperante ver a Julián Quiñones. Hermano. Pónganlo de centro delantero. Yo entiendo que no lo pueden poner de centro delantero. Porque ahí está el bebote. Pero ese también fue el problema del Jimmy Lozano. Que solo un delantero. Solo extremos. Huerta. Estaba jugando más o menos bien. Sí. Comelón. Se comió ese gol. Pero estaba jugando más o menos bien. Llegó y lo sacó el técnico. Para qué hay si jugar con doble nueve. Ese es el otro tema. Los cambios del Jimmy Lozano. Berlín. Que no hizo nada. Y metió a Martínez. Que aunque sea le dio un poquito más de ataque. Un poquito más de fuerza ofensiva. Sacó a Huerta. Que para mí no lo debió haber sacado. O sea. Huerta no estaba como para convertir goles. Pero sí estaba como para hacer más jugadas ofensivas. Y metió a Uriel Antuna. Que Antuna entró. Se hizo sacar amarilla. No metió un centro bueno. Le cuesta muchísimo. Uriel Antuna así. Sobrevalorado hermano. Siempre te hablan de Antuna. Antuna. Un jugador normal. No le veo nada. Salió Romo. Entró Erick Sánchez. Y pues no cambió tanto el curso de las cosas. Del resto ya que ingresaron. Cortizo. Vega. Nada. Triste e irresoluta esta selección mexicana. Ahora. Por el lado de Ecuador. Dida Domínguez. Fue una de las figuras. Respondió en algunos disparos. Aunque parece que un día esto se le va a caer un palo en la cabeza. Porque toca salir más Dida. O sea. A veces la defensa se complicaba. No tanto por ellos. Sino porque Dida no salía en el momento que debía salir. Félix Torres. Le perdonaron la vida. Tranquilamente hizo penal y medio. Penal y medio. Yo creo que hizo penal y medio. William Pacho. Fue de los que más me gustó. Rechazó todo lo que pudo en la defensa ecuatoriana. Ángelo Preciado. De los más interesantes. Cuando se dedicó a jugar y no a tirarse al piso. Piero Incapié. Piero también fue de los que más buscó ahí en el ataque. En Ecuador. Cuando tuvo las oportunidades. Porque Ecuador tampoco pasó muchas veces al ataque. Sino que cuando México le daba algunos espacios en la contra. Ahora. Era del medio campo. Alan Franco. Este también hizo un penal gris. Un penal dudoso. Lo pudieron haber revisado. Moisés Caicedo. De los que le daba tranquilidad en el medio campo. Ecuador. Sobre todo en el primer tiempo. Porque en el segundo tiempo. Ya Ecuador quedó descontextualizado. Ahí al lado del arquero. Kendri Páez. Y Jeremy Sarmiento. Estos dos. Pues en el primer tiempo. Lucieron en el segundo tiempo. Ya totalmente deslucidos. No le servían para nada a Ecuador. Si su función. Era solamente aguantar. Las embestidas de México. Y Ener Valencia. Me pareció de los mejores. A pesar de que no convirtió. Le dio tranquilidad al juego. Cuando la cosa estaba picante. Contra Ecuador. Kevin Rodríguez. Actuación fantasmal. No le aportaba nada a Ecuador. Incluso creo que el técnico se demoró en sacarlo. Fueron a haber coronado a Ecuador. El técnico se demoró en los cambios. Yo creo que Minda era antes. Yo creo que Grueso era antes. Yo creo que Mena era antes. Todos esos eran antes. Y dejó que pasara muchísimo tiempo. Y puso en riesgo a la selección ecuatoriana. Den gracias que jugaron contra México. Pero ante Argentina. Todas esas. Metidos al lado de Dida Domínguez. Y a Tora votándose al piso. No, no, no. Contra Argentina no les van a perdonar ni una. Ni una les van a perdonar. Apenas se tiren al piso. Amarilla. Cualquier cosa. Eso sí, ténganlo en mente. Pero me gusta el ingreso de Alan Minda. Yo incluso pensaría a Alan Minda como titular por encima de Kevin Rodríguez. Me gusta como toda esa velocidad que tiene Alan Minda. El cuerpeo. Es fuerte. Es feroz. Yo creo que deberían ponerlo de titular como para aprovechar la velocidad y la fuerza. Y la potencia. También me gustó el ingreso de Ángel Mena. Le dio tranquilidad al equipo ecuatoriano. Y ya Grueso obviamente fue para darle más equilibrio ahí en la mitad de la cancha. Ahora, a modo de conclusión, debo decir que México se va a esta Copa América con un solo gol en la bolsa, a favor. Con un solo gol en contra, que fue el que le marcó Venezuela. Y uno podría decir que fue una selección que defensivamente no fue espantosa, pero ofensivamente no fue tampoco la gran maravilla. Es una selección genérica del montón. Que hoy puede protestar algo del arbitraje. Sí, es verdad. Pero que el árbol no nos tape el bosque porque la selección mexicana fue una lágrima. En este grupo clasificó la menos mala después de Venezuela, que fue Ecuador. Estuvieron muy parejas tanto Ecuador como México. Era para cualquiera. Clasificó Ecuador por diferencia de gol. Digamos que la única complicación que podría temer ante Ecuador es que es un equipo férreo, duro, que pega mucho, que quema tiempo, que espera, que trata de contragolpear, que es veloz. Pero si le mueves la pelotita y si le conviertes un gol rápido, difícilmente Ecuador le va a complicar la serie argentina. Yo creo que para Argentina iba a ser sencillo cualquiera de los dos. ¿México o Ecuador? Ahora es momento para que me puteen los ecuatorianos y también para que ustedes dejen todas sus sensaciones aquí en los comentarios. ¿Qué piensan de esta eliminación de México durísima en Estados Unidos, de local y afuera? Durísima la eliminación de México. ¿Qué piensan de la clasificación de Ecuador? ¿Creen que el objetivo de Ecuador es llegar a semifinales o el objetivo de Ecuador es irse de la Copa América de forma digna para que no echen a Félix Sánchez Vaz? Dejen todas sus sensaciones aquí abajo. Ya saben, suscríbanse, denle like. Todo eso ayuda un montonazo a este canal en el que adoramos el balón y también la Copa América. Esto como siempre es palabra de gol. Muchas gracias y hasta la próxima.